¿Cuál es la carrera de la administración pública? Pues sí, la verdad lo tuve bastante claro cuando además empecé a estudiar una carrera relacionada con la administración pública y tenía claro que iba a ser mi futuro. Pues bueno, la verdad que al final te tientan mucho y hay tiempo para todo y yo puedo decir que he estado estudiando, pero al mismo tiempo me lo he pasado muy bien y he salido de fiesta y he estado con los amigos y todo súper guay. Pues bueno, cuando acabé el segundo de bacherato me estuve informando, tenía claro que quería estudiar política y gestión pública y busqué opciones en un nivel a lo mejor más bajo antes de acabar la carrera para ir preparando, ir metiendo cabeza en la administración y poder seguir promocionando. Bueno, pues al final yo en mi caso hasta que aprobé me había presentado a más de 15, 16, había insistido mucho en muchos exámenes, al final pues del primer examen al último pues te ves más curtido, hay muchas preguntas que son recurrentes y ya estás más hecho al temario. Por tanto, pues una mejoría. La parte de test es más sencilla porque al final es lo que más preparado estás, haces muchos test durante tu preparación y luego pues los supuestos prácticos, incluso la lectura de algún ejercicio puede ser un poco más duro que la parte de test. Pues la verdad yo estaba trabajando en aquel entonces, me llaman por teléfono ese día, había quedado tercero, hubo unas renuncias y la verdad muy 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 feliz. O sea, yo lo primero que pregunté fue que cuánto tiempo, que dónde firmaba el contrato, se me había olvidado que no tienes contrato, eres funcionario, que tomas posesión, que es completamente diferente y muy muy feliz, muy muy contento. Es una de las sensaciones más bonitas que he vivido este año, la verdad. Pues yo en mi caso, que estoy en una administración que es muy pequeñita, tenemos muchísimas funciones, al final hay poco personal y tienes que abarcar muchos procedimientos. Llevo la parte de contabilidad, llevo el apoyo a secretaria de intervención, también parte de urbanismo, un poquito de todo. La verdad, hacemos todos de todo y nos ayudamos mucho los unos a los otros. Pues hombre, al final el objetivo que tenemos que tener los interinos es luchar por conseguir nuestra plaza de funcionarios de carrera y sobre todo también pues disfrutarlo y que dure lo más tiempo posible. Pero siempre preparándonos y continuar estudiando. Pues bueno, yo tenía muy claro que me quería presentar, tenía muy claro el objetivo, lo que no sabía era cómo y en MasterD pues me han ayudado mucho. He tenido muy buena preparadora, muy buenos profesores y han estado siempre a mi lado, animándome. Y bueno, pues al final tienes mucha motivación al principio, pero hay momentos que la puedes perder un poco, que no ves los resultados y te mantienen esa parte de coaching, de ánimo que viene muy bien. Pues hombre, eso al final es muy personal, depende de la persona. Yo en mi caso lo tenía claro y dije, pues para adelante, ha sido un momento bueno, ha habido muchas convocatorias y en mi caso pues sí que lo recomendaría porque ya estoy dentro de la administración. Pero bueno, también se puede esperar unos años y tampoco pasa nada. Al final plazas siempre van a haber. ¡Gracias! ¡Gracias!